de esta manera vamos a tener con la mano derecha el meñique anular medio en esta posición de esta manera ahora con el índice vamos a poner el índice ahí y el pulgar de esta manera y ahora con el pulgar va a ser un poco de presión para que salgan las cartas disparadas entonces lo que hacemos es hacer éste esta posición obviamente y ahora con el pulgar lentamente va a ir soltando cartas una no tienes que hacer esto porque si haces así van a salir muy disparadas y eso no va a ser el lindo movimiento de riqueando cartas ahí sería entonces meñique anular medio en posición en esta posición índice y el pulgar acá hoy el índice inferior izquierda de esta manera ok vamos a rifer de esta manera lentamente y va a ir soltando cartas de esta manera entonces así sería hacer un refleado en cartas para que quede súper bonito si quieres ver otro tutorial quiero que lo dejes en los comentarios espero que les haya gustado este vídeo de youtube si quieren ver más tutoriales o algo quiero que los dejo en los comentarios y nada nos vemos en un siguiente vídeo pásenla lindo en su día y nos vemos chau chau hasta la próxima